Bienvenidos a la emisión informativa del fin de semana. Hoy, domingo 6 de octubre. Sean bienvenidos a nuestra emisión informativa. Y bueno, comenzamos con las noticias que nos depara este fin de semana. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz anunció un bloqueo de carreteras para todo el departamento. Vamos desde las cero horas de este martes 8 de octubre. Piden la abrogación del Decreto Supremo 5225 que declara la pausa ambiental por incendios forestales. Y obviamente nuestra preocupación está centrada básicamente en identificar a los responsables que han originado esto. Ustedes saben que el tema del fuego no es un tema solo de Bolivia. El fuego está causando problemas. Los incendios forestales al Perú, a Brasil, a Paraguay, a la Argentina, a Colombia. Bueno, ni qué hablar de los otros países, incluyendo Estados Unidos, donde los incendios forestales prácticamente están arrasando con algunos condados o algunas ciudades. De manera que, más bien, mi convocatoria a los compañeros hermanos de la Federación de Campesinos de Santa Cruz es que coayuven a evitar que se siga utilizando el fuego en esta época tan complicada como está viviendo el país y evitar los incendios forestales. Ustedes saben que el fuego está siendo alimentado para originar incendios de proporciones mayores producto del incremento de la temperatura. Hay un aumento de la temperatura en el territorio nacional. Llevará a cabo el desplazamiento de vehículos y personal militar en el Oriente Boliviano. Como parte de las operaciones de sofocación de incendios por tierra, además se anuncia el arribo de otro avión tanker. Vamos con la ampliación de esta noticia. A ver, desde el punto de vista del reforzamiento del combate contra los incendios forestales, nuestro gobierno ha definido dos tareas fundamentales. Reforzar la capacidad de combate terrestre y en ese sentido se han desplazado hasta la ciudad de Santa Cruz, hasta el departamento de Santa Cruz, el ministro de Defensa, el compañero Edmundo Novillo, a la cabeza, conjuntamente el mando militar, para poder incorporar en esta lucha a más de 1.600 efectivos militares, todos con sus respectivas indumentarias y su capacidad operativa, para desarrollar no solamente los patrullajes terrestres y aéreos, para evitar que el fuego se siga propagando, se siga haciendo mal uso del fuego, sino también para reforzar a los más de 1.400 bomberos que en este momento se encuentran combatiendo el fuego, reforzarles con mayor cantidad, y obviamente eso significa reforzar la capacidad operativa, trajes de bomberos, más carros cisterna, más vehículos, camionetas, camiones, flotas, cuadratraje, etc. Maquinaria pesada para hacer los cortafuegos en las comunidades, especialmente que pueden sufrir algún efecto del fuego, sino también que se ha decidido fortalecer la capacidad operativa aérea. Está previsto para el día martes la llegada del segundo avión Electra Tanker desde Canadá, que tiene las mismas características del que actualmente se encuentra operando en el territorio nacional, a vida cuenta que hasta hace poco tiempo no había disponibilidad de la empresa ni del país de poder dotarnos otra aeronave. Esta aeronave ha salido de misión en otro país, ha recibido ya su mantenimiento. El grupo de tarea humanitaria Simón Bolívar de la República Hermana de Venezuela fue despedido entre aplausos y gratitud por la población boliviana. En medio de aplausos y expresiones de gratitud espontáneos de la población, fue despedido en el aeropuerto de Viruirus, Santa Cruz, el primer grupo de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, que llegó a Bolivia para combatir por casi un mes los incendios forestales en el país. El embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompis, dijo que la Fuerza de Tarea Humanitaria fue enviada a este país hermano y querido de Venezuela por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Los incendios en Bolivia han incinerado más de 7 millones de hectáreas y arrasado poblaciones enteras, pese a la lucha desesperada del gobierno y países amigos que, como Venezuela, envían contingentes que trabajan hasta la extenuación, como la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar. Gracias, gracias, gracias Venezuela, decía la gente emocionada. Bueno, y nuevamente se reporta humo en Cochabamba. Debido a los incendios registrados en la región, la red Mónica reporta que la calidad pasó de regular a malo y piden a las personas no exponerse al aire y, como siempre, utilicen el barbijo. Vamos con la ampliación. Sí, bueno, como tú lo mencionabas, de acuerdo al último reporte con la red de monitoreo de calidad del aire, hemos podido ver que nuestros niveles de concentración han aumentado, ¿no? Si bien estábamos oscilando entre 60 y 65 microgramos metros cúbicos de material particulado, para el día de hoy, estas han subido. Estamos entre 80 a 90 microgramos metros cúbicos de material particulado, lo que ha hecho que pasemos a un índice de calidad del aire malo para el día de hoy. Sí, todavía estamos dentro de lo que establece el límite permisible establecido por la ley 1333 de 150 microgramos metros cúbicos. Nosotros estamos oscilando entre 80 a 90 microgramos metros cúbicos. Es por eso que todavía no hemos pasado a un índice de calidad del aire muy mala, ¿no? Estamos todavía dentro de lo que es el rango malo. Nos encontramos dentro de lo que es un riesgo moderado para la salud de la población, por ende, el grupo de riesgo, como ser los niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, deben evitar los ambientes abiertos en las primeras horas de la mañana, que es donde vemos los niveles de concentración más elevados, y lo posible se recomienda que utilicen barbijo en estas primeras horas de la mañana, ¿no? Nos seguimos en Cochabamba, pero cambiamos el rumbo de la información porque el transporte libre del trópico de Cochabamba se declara en emergencia debido a que la Agencia Nacional de Hidrocarburos suspendió el carguillo de diésel hasta el martes 8 de octubre. Aseguran que no recibieron ninguna notificación de la suspensión. Vamos con la ampliación de esta noticia. Yo, quizás, preocupado primero como trópico de Cochabamba. Ayer nos informaban nuestros compañeros que trabajan en el trópico de Cochabamba, han cortado los cupos, específicamente en tema diésel, en todo el trópico de Cochabamba hasta el día martes. Es decir, no va a haber diésel en todos los sortidores en el trópico de Cochabamba hasta el día martes. Gasolina, literalmente algo. Pero también queremos decir desde acá, no solo en trópico de Cochabamba hay irregularidad en el tema de combustible, casi es a nivel nacional. Si ustedes ven aquí en Cochabamba, un día hay diésel y literalmente falta gasolina. Otro día hay gasolina, diésel ya también no hay. Lamentablemente hemos pedido reuniones para que nos explique tanto ANH y FPD y hasta ahora no nos ha acertado la reunión. Sin embargo, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, informó que a finales de septiembre llegó al país 20 millones de litros de diésel, desde Arica y a principios de octubre, 4 y 5 de octubre, más exactamente, otros 26 millones de litros. Además, el primero y el dos del presente mes se recibió 217 millones de barriles de crudo, equivalentes casi a 35 millones de litros. Vamos con la ampliación de este informe. Hemos podido empezar a tener un mejor control y un mejor abastecimiento en las estaciones de servicio, lo cual ha permitido que en el mes de agosto hemos tenido un incremento de despachos importantes desde plantas de almacenaje de más de 10 millones de litros que se informó en su momento. En el mes de septiembre, la programación por parte de YPFB y la ANH se ha cumplido con total normalidad. Por consiguiente, también se han observado algunas filas en algunas estaciones de servicio, los cuales hemos ido controlando y despachando carburantes también a lo que es nuestras estaciones de servicio. Correspondiente a la primera semana de octubre, debemos informar al país de que hemos recepcionado dos buques importantes de diésel y crudo en este caso, más de 46 millones de litros correspondiente al tema de diésel que están en los tanques de la terminal de Arica y más de 35 millones de litros correspondientes a lo que es crudo que llegan a nuestras refinerías para poder refinar y sacar los diferentes productos. Además de que tenemos en tránsito diferentes cisternas con más de 14 millones de litros de diésel que están ingresando por los diferentes puntos de importación y 15 millones de litros de gasolina para nuestras plantas de almacenaje. Bueno, llegó el momento de irnos a un pequeño corte en esta emisión informativa de domingo. Ya los esperamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Avia Yala en su emisión informativa de fin de semana de domingo. Bueno, la nueva ley 1582, promulgada por el presidente Luis Arce, incrementa la renta solidaria de vejez y se prevé cancelar a partir de enero del 2025. La gestora pública prevé que el incremento a la renta solidaria de vejez se cancele desde enero del 2025, informó el gerente general de esa entidad, Jaime Durán. La estimación de la autoridad toma en cuenta que la nueva ley 1582, promulgada por el presidente Luis Arce, establece un plazo de 60 días para su reglamentación y ejecución del beneficio. El primero de este mes, el presidente Luis Arce promulgó la nueva ley de modificación a los límites solidarios para la pensión de vejez, que suprimió la jubilación voluntaria a los 65 años y mantuvo la mejora de hasta mil bolivianos de las rentas bajas. Pero, ¿desde cuándo se aplica la ley que establece que se tiene 60 días para que nuestra autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS, pueda reglamentar la ley? En el caso de que tomase 60 días, estaríamos hablando que este beneficio empezaría a pagarse desde enero del año 2025, explicó el gerente de la gestora pública, Jaime Durán. No obstante, indicó, si bien se da ese plazo para la reglamentación de la nueva ley, estos tiempos son variables. Lo que sí es importante dejar en claro es que se trata de un trabajo técnico que se tiene que llevar adelante en cumplimiento a la normativa. Con la anterior ley, una persona que tenía 10 años de aporte se jubilaba con 640 bolivianos, pero ahora con la nueva ley 1582, ese límite inferior sube a 720 bolivianos que, sumados a la renta de dignidad, da 1.020 bolivianos. En los hechos, ¿qué quiere decir esto? Que una persona de 60 años, la pensión mínima que va a tener con 10 años de aporte desde 1.020 bolivianos, ese es un tema muy importante, resaltó el gerente de la gestora. Bueno, cambiamos el rumbo de la información porque al menos 6.412 operativos de control permitieron incautar al contrabando mercadería ilegal valorada en más de 470 millones a septiembre del presente año, informó este domingo el presidente Luis Arce. Desde enero hasta septiembre del 2024, la Aduana Nacional, en colaboración con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, ha llevado a cabo 6.412 operativos de control, logrando incautar mercadería ilegal valorada en más de 470.2 millones, publicó el jefe de Estado en sus redes sociales. El mandatario afirmó que, a través de estas instituciones, el gobierno continúa trabajando sin descanso para fortalecer la producción nacional y apoyar a las industrias bolivianas, combatiendo de manera decidida el contrabando en nuestras fronteras. El martes de la semana pasada, el Viceministro de Lucha contra el Contrabando, Luis Amílcar Velázquez, informó que un cargamento de azúcar, maíz, papa y carburantes por un valor de 867.341 bolivianos fue incautado cuando se pretendía ser trasladado a países vecinos entre el 24 y el 30 de septiembre. Bueno, al menos 6.412 operativos incautan el contrabando más de 470.2 millones de bolivianos. Bueno, y ante el vacío legal en el control del contrabando a la inversa, con productos que salen del país al exterior, los viceministros del área ultiman los detalles de socialización de un proyecto de decreto supremo con el fin de mejorar la lucha contra el contrabando a la inversa. Lo mismo que se sancionará hasta con 15 años de cárcel. Vamos con la ampliación de esta noticia. Hace mucho tiempo ya hemos estado anunciando que estamos trabajando esta norma. Yo quiero decirles que esta norma es muy compleja en su logro porque, a diferencia de lo que pasa con el contrabando de importación, donde el delito se perfecciona cuando se transgresa una frontera de ingreso, es decir, han llegado sin papeles a territorio nacional un producto y está contrabandeado y se lo puede identificar y se lo puede tipificar y se lo puede sancionar, no pasa lo mismo con el contrabando de exportación. El contrabando de exportación se perfecciona cuando transgrede la frontera de salida. Pero si ya ha salido, ya no es un problema de Bolivia, es un problema del Perú, porque obviamente no van a tomar ninguna medida porque no les conviene hacer ello. Entonces, esa es la dificultad que hemos tenido para justamente acelerar la implementación de esta norma. Sin embargo, más allá de ello ya hemos logrado un diseño de esa norma, está consensuada, está trabajada técnicamente y ya tenemos muy bien identificado cómo se va a tipificar y cómo se va a sancionar todo ello y estamos en una etapa final de socialización a objeto de que puedas implementar la verdad posible. Ya cuando esta norma proceda, ya va a ser un delito, cierto, perseguible, con la sanción de 8 a 15 años de cárcel porque es contrabande de exportación a grado. Así se va a tipificar. Entonces, estamos en esa etapa. En este momento, detenemos, los detenemos, agarramos la producción y lo obligamos a vender a precios justos, pero todavía no podemos tomar acciones legales sobre eso porque el delito no está perfeccionado. Bueno, y el juez Iván Córdoba Castillo ordena a la Fiscalía General del Estado la restitución del cargo de la Fiscal Departamental de Tarija Sandra Gutiérrez tras ser destituida de sus funciones en el interir de la Orden de Apreensión de Evo Morales por supuesta trata de personas y estupro. Según la Fiscalía, Gutiérrez fue destituida del cargo tras evidenciar al menos tres irregularidades graves de procedimiento en el desarrollo de la investigación que involucraría a un adolescente de 15 años con el líder del Movimiento al Socialismo Evo Morales. Córdoba calificó la destitución de Gutiérrez como un acto arbitrario y decidió dejar sin efecto la destitución emitida el pasado 2 de octubre. En consecuencia, deja sin efecto legal la resolución número FGAMNMMCDAL193 del 24 de fecha 2 de octubre del año 2024 concediendo la tutela solicitada única y exclusivamente al coaccionado que responde al nombre de Mauricio Nava Morales al ser el suscriptor del documento considerado como quebrantador de derechos y garantías constitucionales. Añadió, juez ordena a Alanchi para restituir el cargo a Sandra Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de domingo aquí en Avia Ayala Televisión, manteniéndolos al tanto de la información y bueno, con noticias frescas, veraces y oportunas para hoy domingo y para que mañana usted empiece bien informado. Lo esperamos en nuestra emisión, primera emisión a las 7 de la mañana aquí por Avia Ayala. Muchas gracias por acompañarnos y continúe con nuestra programación. ¡Gracias!